Vamos a hablarles ahora de un concierto benéfico, tendrá lugar este viernes a las 8 y media de la tarde en el teatro principal a favor de Amidecom, la asociación Amigos del Congo y los protagonistas, les van a ver a continuación, son ellos, son Chelo Submarín, que esta noche nos acompañan, muy buenas noches a los tres. Muy buenas noches. Que cada uno vive en un punto del mundo, le separan miles de kilómetros, pero cuando pueden se juntan para ensayar y hoy además nos han traído aquí al plató su primer y único disco, es panísimo, y nos van a hablar también un poquito de él. Bueno, contadnos a qué sabe este disco, cómo es. Es un disco que grabamos en verano, en el estudio del Dana, en Dueñas, ya tiene unos meses, y son todos temas españoles, la lección, son todos versiones de temas españoles de lo que más nos gusta. Y el hilo conductor, me imagino, Dani, ¿qué salió en Lonchelo? Sí, son temas versionados por nosotros, he hecho el arreglo, preparado para que los chelos tengan el mayor protagonismo posible. Y grabado además aquí en la tierra, en Dueñas, ni más ni menos. Eso es, en el Dana. La verdad que fue una experiencia fantástica siempre, pues un estudio que está cerquita, estás en medio del campo, pero aún así a nivel tecnológico está a la vanguardia, entonces la verdad que fantástico, una experiencia muy buena. Javier, ¿cómo fue ese proceso de grabación? Desde un comienzo, muchos meses antes, preparación, elección de temas, hacer las versiones, claro, no haces el original, la reglista que es Dani, mucho tiempo intentando, luego allí en el estudio cambias muchas cosas, pero bueno, y luego allí con el presupuesto que tenemos, a la carrera, intentar grabarlo lo más rápido posible para ajustar el presupuesto y ha quedado muy bien. El trabajo que hacen allí siempre es buenísimo. ¿Estáis satisfechos, Dani, con el resultado? Sí, 100%, además ya conocíamos a Alfonso Abad y a Jorge Calderón, que son los que trabajan en el Dana, y es un placer siempre con ellos trabajar y fue como en familia, la verdad es que fue unas vacaciones prácticamente. Decía que cada uno vivís en una punta del mundo, Cesario, ¿dónde vives tú? Yo ahora estoy viviendo en San Sebastián. En San Sebastián, ¿Dani? Yo en Düsseldorf, en Alemania. ¿En Alemania? Y en Málaga. Y en Málaga. Me imagino que cada uno ensayáis por vuestra cuenta, Javier. Sí, cada uno tiene su trabajo en el mundo clásico, que es a lo que nos dedicamos, y siempre que organizamos algo de esto con Chelo Sumarín, por supuesto, nuestro trabajo personal, individual, y nos juntamos con el trabajo lo mejor preparado posible para reducir el tiempo de ensayos, que es corto. ¿Habéis actuado, Dani, en sitios importantes? Sí, hemos tenido ciertos conciertos bastante memorables. Por ejemplo, el año pasado, no me acuerdo la fecha exacta, inauguramos, bueno, fue la reinauguración del Rocola en Madrid, que es un templo de la movida, hicieron la reinauguración y tocamos allí, estuvimos allí tocando. Y luego hemos tocado en Madrid varias veces, casi siempre con lleno, con lo cual, cada vez que nos juntamos y tocamos, la verdad es que la gente tiene ganas y nos alegramos mucho. Y habéis colaborado también, bueno, pues con artistas también destacados. Sí, tenemos suerte que cuando fuimos a Madrid la última vez, por ejemplo, tocamos en Contra Club, y tocó Rubén Pozo, miembro de Pereza, y siempre tenemos la suerte de que viene Fernando Martín, por ejemplo, que es un miembro del grupo de Esperados y tal. En general, de colaboraciones es muy sano, y aquí en Valencia también siempre hay alguna sorpresita de gente tradicional nuestra ya. Y cuando se reúnen, ellos siempre quieren, bueno, y están aquí en Valencia, bueno, pues hacer algún concierto. Esta vez, como les decíamos, es un concierto benéfico a favor de la Asociación Amigos del Congo. Contanos un poquito, Javier, ¿cómo va a ser ese concierto? Pues será un poco más de intentar hacer nuestros grandes éxitos para este concierto que es especial para nosotros, en un sitio como el teatro, un sitio para nosotros de lo mejor, ya que somos de aquí. Y tuvimos suerte con el Rotary Club, que hace ya mucho tiempo que quiso organizar esto, y con nosotros es un poco complicado, trabajábamos en distintos sitios, organizar fechas han esperado con nosotros. Al final ha podido salir fecha con el teatro que se lo ceden, e intentaremos hacer lo que más hemos visto que a la gente le ha gustado y cuanto más consigamos aportar. Para todos los públicos, y intentar gustar la mayor gente posible. Porque siempre que actuáis, sí que os gusta hacer disfrutar al público, y yo creo que a la vista de los resultados lo conseguís. Hombre, honestamente, el feedback siempre es muy entretenido, ¿no? Es como el espectáculo es bastante, yo creo, para todas las edades, ¿no? Porque tocamos temas desde los 60 hasta la actualidad, y es un poco, pues también, pues de la experiencia no vas viendo cuáles son más hits, cuáles son menos y tal. No sé, es siempre divertido ir a escenario tocando Rotary Club. El sector, el nicho de público que tenemos es muy variado, con lo cual es muy divertido los conciertos siempre. Y me imagino que también, Javier, muy satisfactorio saber que con este concierto se va a ayudar a gente que realmente lo necesita. Sí, claro, por supuesto, gracias a esto hemos llegado a conocer un poco más, que igual no conocíamos tanto, a la asociación, a Midecon, y la verdad es que nos parece que están haciendo una labor increíble, allí, infraestructuras, en cuanto a enseñanza a los más pequeños, yo creo que si nosotros podemos aportar lo mínimo que es tocar, que no nos importa, lo hacemos encantados. Recordamos que es, Dani, este viernes, 8 y media, en el Teatro Principal de Palencia, que la gente, yo no sé si puede comprar ya la entrada o... Se puede comprar ya en la taquilla del Teatro Principal, y también antes del concierto, así que... Me quedan muy poquitas entradas, con lo cual hay que darse deprisa. O sea que la ventana va a buen ritmo. Va a buen ritmo, gracias a eso, sí. ¿Hasta cuándo os quedáis aquí en Palencia? Pues un poco después del concierto, yo hasta el 22 también, por ahí. Yo me voy también el lunes vuelo a Alemania, de vuelta. Ya quedará... Al final de mes nos separaremos otra vez y empezaremos a pensar, no queda nada para el verano. Y ya hay que organizar nuevos conciertos, claro. Porque de cara al verano ya tenéis algo pensado. Ya hay cosas cerradas y cosas que se cerrarán y cosas que esperamos que se cierren. O sea que tenéis la agenda apretada. No está mal, no está mal. Para el poco tiempo que nos vemos al año, la verdad es que lo aprovechamos bien. Por cierto, si os habéis traído aquí el disco, supongo que la gente que igual nos está viendo en casa y tiene ganas de escuchar el disco necesario, ¿dónde pueden encontrar este disco? Para empezar está en Spotify, o sea, se puede escuchar. No, pero ahí no pagan. No, ah, vale, perdón. No, me retracto. Se puede comprar a nivel de Estación Sonora y aparte por las redes sociales nos pueden contactar. Nos contactan a nosotros por redes sociales o también se vende en Estación Sonora, que es la tienda de discos de aquí de Palencia. Tienda genial, así que... Lo pueden comprar. Allí comprar físicamente o simplemente pones en contacto con nosotros por las redes sociales o por la página web. A través del email, la página web, se pone en contacto y nos encargamos nosotros. Y se lo sacas. Que te van muy chulos. Pues es un buen regalo para hacer a cualquier persona buena música. Espero que sí. Pues muchísimas gracias a los tres. Les vamos a escuchar a continuación. Les recordamos, este viernes, 8 y media, en el Teatro Principal de Palencia, concierto benéfico de Chelo Submarine a favor de la asociación Amigos del Congo de Amidecom. No se lo pueden perder. La asociación Amigos 글 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!